Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre un nuevo manga que se incluirá al canal, el cual se trata de Tokyo Revengers. Pero bueno, de lo que específicamente vamos a hablar es acerca de una pregunta que muchos se han estado planteando, o al menos supongo que lo hicieron al comenzar a ver este anime. La cual se trata de si Takemichi va a aprender a pelear. Pero bueno, si quieren descubrirlo, acompáñenme a ver este video. Y ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con el análisis. Y la verdad, para no hacer el cuento largo, vamos a contestar esta pregunta de manera rápida, y es, ¿Takemichi realmente ha aprendido a pelear en todo lo que hemos visto del manga? Y la respuesta corta es no. Pero algo importante de esto, es el si Takemichi realmente ha tenido peleas después de la que vimos contra Kiyomasa. Y sorpresivamente es sí, además de que también ha ganado algunas de ellas. Pero bueno, una vez que ya tenemos todos estos datos, lo realmente importante que vamos a explorar en este video, se trata de la razón por la cual este no ha aprendido. Además de algunas de las habilidades que le han ayudado a realmente poder enfrentarse contra otros enemigos. Y muy bien, antes de profundizar más en el video, cabe mencionar algo muy importante, y es justamente que en este video va a haber spoilers para un mejor entendimiento del mismo. Pero muy bien, como dije, el primer tema a tratar es el por qué Takemichi no aprendió a pelear. Primero que todo, el que Takemichi no haya aprendido a hacerlo, no significa que en algún momento no haya tenido la voluntad para hacerlo. Ya que en medio de la desesperación que ha sentido por no poder cambiar el futuro, este regresa teniendo la intención de poder pelear por su propia cuenta, para así ya no depender de sus compañeros. Pero en sí, una de las posibilidades dentro de la historia del por qué este no ha aprendido y solamente se ha quedado con la intención de hacerlo, es directamente porque no tiene tiempo. Ya que siempre está enfocado en otro tema, como es el salvar a sus compañeros y en las peleas de pandillas que van sucediendo. Además, otro punto muy importante de esto es la relación que Takemichi tiene con Shinichiro, debido a que al igual que Takemichi, Shinichiro no sabía pelear, o al menos nunca fue bueno en esto. Y aún así logró ser el fundador de una de las pandillas más reconocidas hasta ahora, la cual se trata de los Black Dragons. Provocando de esta manera que para no romper la relación que tiene con Takemichi, este tampoco pueda aprender a pelear, y es probable que incluso si intentara hacerlo, a él realmente le costaría mucho volverse fuerte aún así. Pero muy bien, ya después de este análisis, ahora vamos a pasar a otro de los temas importantes, el cual es las habilidades que Takemichi posee. Ya que si este realmente no tiene habilidades para la pelea, entonces, ¿qué es lo que lo hace ganar? Y muy bien, la primera habilidad resaltante de Takemichi se trata de su gran resistencia. Y es que en cada una de las batallas que ha tenido, lo que realmente le ha ayudado a equipararse con su rival, es sin duda la gran resistencia que posee. Ya que sin duda alguna, en múltiples ocasiones nos lo ha demostrado, siendo capaz incluso de soportar un golpe de Mikey, a pesar de ya haber estado muy herido desde antes. Y esto es algo que se pudo observar en el Halloween Sangriento, refiriéndome a la pelea que tuvieron contra Valhalla, lo cual se está observando actualmente en el anime. Otro de los momentos en donde se hace notar la gran resistencia que Takemichi posee, además de una de sus más grandes debilidades, es en la pelea que tuvo contra la décima generación de los Black Dragons, o más específicamente contra Taiyu Shiba, quien poseía una gran fuerza. Y en el primer encuentro que tuvieron contra Taiyu, este logró noquear a Takemichi, siendo gracias a Hakai que lograron escapar con vida. Y como dije, aquí se denota una de sus mayores desventajas, la cual es su poca capacidad de reacción y evasión. Porque eso sí, hay que aclarar una cosa, y es que en ninguna de las peleas de Takemichi, él ha logrado bloquear un solo golpe del enemigo, lo cual provoca que siempre reciba los golpes directos a la cara. Pero bueno, continuando con la historia, ahora vamos con su segundo encuentro, en donde Takemichi ahora sí logra resistir los golpes de Taiyu, e incluso derribarlo, porque este logra encestar un golpe directo a la barbilla de Taiyu. Y aunque no lo derrota, sí se nos demuestra que sin duda su resistencia no es algo normal. Y por último, hablemos de la pelea que él tuvo contra Kisaki, en el incidente de Kanto, ya que desde el inicio de esta, podría considerar que Takemichi se encontraba en desventaja, comenzando por los múltiples golpes que tenía, además de el disparo que recibió en el pie. Mientras que por otro lado, Kisaki se encontraba prácticamente ileso. Y una de las cosas más resaltantes en esta pelea, es justamente el que Takemichi no solo demostró tener más resistencia que Kisaki, sino que por primera vez parecía equiparar a alguien en fuerza. De hecho, creo que incluso si Kisaki no hubiera sido atropellado y la pelea hubiera continuado, tal vez Takemichi realmente pudo haber ganado. Pero bueno, nadie lo sabrá. Y ahora sí, vamos con su segunda habilidad resaltante, la cual se trata de su voluntad inquebrantable. Porque sin duda alguna, algo que hay que tomar en cuenta, es que a pesar de la increíble resistencia que tiene Takemichi, no sería capaz de levantarse si no fuera por su gran voluntad. Debido a que en la mayoría de las peleas en las que se encuentra involucrado, comienzan con una desventaja enorme para Takemichi y sus compañeros. Tanto así, que él es uno de los últimos en seguir en pie. Y un buen ejemplo de esto es justamente una de las batallas que ya había citado, la cual se trata del segundo encuentro con Taiju. Debido a que este último ya había demostrado el poder derrotar a Takemichi sin ningún tipo de problema. Pero gracias al deseo que Takemichi tenía por proteger a sus compañeros de aquel monstruo, es que puede seguir levantándose sin importar cuántos golpes haya recibido de Taiju. E incluso a pesar de que sus amigos le decían que se detuviera y que no había forma de ganarle, siendo más precisa Hakai, Takemichi no se rindió y siguió levantándose. Siendo por esta misma razón que logra que Taiju se arrodille por haberle dado un golpe directo en la barbilla. Por lo que sin duda alguna, su voluntad de nunca rendirse combinada con su resistencia, es lo que nos lleva a su siguiente fortaleza, la cual se trata de su capacidad de liderazgo. Y sí, a pesar de que esta está muy relacionada con el punto anterior, de cierta forma se diferencian, ya que una cosa es el que tenga la voluntad de continuar y otra cosa es que logra hacer que sus compañeros también tengan la voluntad de levantarse. Y no hay ninguna duda de que esto último también lo ha conseguido. Y prácticamente en todas sus batallas lo ha demostrado, ya sea en la primera batalla que tuvo contra Kiyomasa, incluido el momento en donde se enfrenta a Valhalla. Y esto es porque a pesar de ser una minoría contra ellos, él logra inspirar a la Toman para que continúe peleando. Por otra parte, en este mismo enfrentamiento, él tiene la capacidad de hacer que Mikey deje de golpear a Kazutora, y de esta manera hacer presente los pensamientos de Valle, lo cual terminó siendo muy beneficioso para él, porque lo llevó a convertirse al líder de la primera división por su gran aporte en esta batalla. Además, por esta misma cualidad, es que surge la relación no el parecido que Takemichi tiene con Shinichiro, ya que como lo había mencionado, Shinichiro no sabía pelear, pero aún así con su sola presencia provocaba que sus compañeros tuvieran la confianza de que nunca perderían si estaban con él. Y lo mismo sucede con Takemichi. De hecho, tal como ha logrado escalar posiciones dentro de la Toman, también provocó que Inupi lo reconociera y le diera la confianza para que se convirtiera en el onceavo líder de los Black Dragons. Pero muy bien, de esta manera es como pasamos al último punto a debatir, el cual se trata de su capacidad de viajar en el tiempo, ya que sin duda alguna es esto mismo lo que le ha dado un poco de ventaja en las batallas que ha tenido. Pero algo que hay que reconocer es que sinceramente no lo usa de la mejor manera, ya que como tal casi siempre regresa al pasado sin nada de información para saber qué es lo que tiene que hacer para lograr cambiar su presente. Pero eso sí, esto no es del todo su culpa, ya que el hecho de viajar 12 años hace que la información que posee sea muy limitada y aún más para saber qué hacer en momentos específicos, por lo que lo más común es que logre obtener más información si es capaz de encontrarse con alguien que haya estado en el pasado junto a él. Pero bueno, con respecto a esta misma habilidad de viajes en el tiempo, no solamente tiene la capacidad de viajar 12 años, que de hecho actualmente ya son solamente 10, sino que también tiene una habilidad relacionada con esto mismo, la cual se trata de poder ver un tipo de premonición del futuro cercano, algo que de hecho apenas se está llegando a explorar en el manga, por lo que no estamos del todo seguros de qué tanta capacidad tiene esta habilidad. Pero por ahora lo que podemos interpretar de esta es que le muestra un pequeño momento de algo que sucederá, aunque no le muestra el cuándo, el dónde ni el cómo. Y es por esa razón que a pesar de que pudiera llegar a ser útil, sinceramente es bastante difícil de interpretar. Pero bueno, ya veremos cómo será utilizada por Takemichi próximamente. De esta manera, una vez que ya hemos analizado todas sus habilidades y el por qué él nunca aprendió a pelear, vamos a dar una conclusión respecto a Takemichi, ya que sin duda alguna él no es un protagonista común, y no podemos negar que sí ha tenido mucho desarrollo, pero no directamente hablando de sus habilidades físicas, sino que refiriéndonos a nivel personal, debido a que él empezó siendo alguien llorón, sin confianza en sí mismo y demasiado solitario. Pero ahora tenemos a un protagonista capaz de inspirar a otros por su fortaleza, además de no tener miedo de enfrentarse a cualquiera por sus amigos. Por lo que sí, tal vez Takemichi no ha aprendido a pelear, pero sin duda alguna tiene la capacidad de enfrentarse a cualquiera y no perder. Y muy bien, de esta forma hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado mucho y no olviden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes acerca de Takemichi y todas las habilidades que les conté en este video. Pero muy bien, si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están, además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme, muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí, ya sin nada más por añadir... Bye bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!